Para la batalla, selecciona a tu héroe. 3, 2, 1, lucha. La ciencia revelará la verdad. Cuando nos enfrentamos a un contatiente, debemos cuestionar nuestras suposiciones. Sacaré la fuerza de su cuerpo. ¡Quiero ayudar! ¡Eso es mi volante! ¡No! 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 ¡No me voy a supercargar! ¡Me toco! ¡Bien! ¡Hola! ¡Qué condición! ¡No me detendrán! ¡Sí! Mi voluntad de echar realidad. ¡Esta es mi voluntad! 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 ¡Esta es mi voluntad!